Selena Gomez ha estado luchando con la condición de Demi Lovato y su prolongada estancia en el hospital, comentó para Hollywood Life una fuente cercana a la cantante, fue una noticia fuerte para ella. ¿Qué pasa con Demi? Si su amiga puede estar sufriendo mucho, agregó, Selena ha batallado sus propios problemas de salud a través de los años y sabe lo que se siente estar atorado en un hospital. Ella desea que hubiera más que pudiera hacer por Demi, se siente impotente y de verdad se preocupa por Demi. Está rezando para su recuperación, otra fuente comentó que probablemente estará en el hospital al menos una semana más. Con información de Hollywood Life